¡Feliz Día de la Independencia! El deseo de quienes nos representaron en aquel momento y que sigue siendo en la representación de quienes hoy tienen la vocación de servicio. Así que en ese espíritu es que nos ponemos en sintonía con la Virgen de Itatí. Hoy es su día en el Evangelio de la Visitación en Lucas 1.39.45. Nos lo recuerda la palabra que María, para poder llevar adelante su vocación de acompañar a su Hijo que venía a plantar una patria en medio de nosotros, la del cielo en medio nuestro, se puso al servicio y salió presurosa para eso. Que esa sea la vocación en la Argentina, la de ponernos al servicio. Eso es cargarse la patria al hombro, es ponernos al servicio unos de otros. María nos da el empujón, el impulso para así hacerlo. Te invito a renovar tu vocación de decir viva la patria. A decirlo con el alma de quien se dispone a meter la mano en el barro y a transitar los caminos que hay que transitar para hacer de esto lo que se merece. Y no hasta donde hemos llegado sin tanto respeto al legado recibido. Y tal vez en la memoria de los grandes que nos dejaron hermosos testimonios podamos encontrar la fuerza y el empujón para lo que viene hacia adelante. Que está bastante complejo, pero seguramente saldremos más fuertes y nos animamos hoy a celebrar como bien lo merecemos. Feliz Día de la Patria, que la Virgen de Itatí te bendiga. Feliz Día de la Patria, que la Virgen de Itatí te bendiga.